Sisto Gabin, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, manifestó este lunes que han dejado sin efecto la decisión de no acudir a las actividades establecidas por el Ministerio de Educación durante las vacaciones en magisterio. Entre estas han establecido que acudirán al llamado de dicho ministerio para la entrega de computadoras a maestros y maestras. Bueno, la situación es que el Ministerio de Educación ha convocado a los docentes del país de los centros que están involucrados en la parte del programa de República Digital en el mes de julio y que ocurre que la ley de educación y el estatuto docente en su artículo 83 establecen que en el mes de julio es el mes de las vacaciones de los docentes. Hay muchos profesores y profesoras que están cumpliendo vacaciones fuera del país, otros que asumen otros compromisos cumpliendo un derecho que le asiste de las cuatro semanas y entonces nosotros fijamos posición de que no es correcto que el Ministerio de Educación esté convocando estas actividades en el mes de julio. Sin embargo, en este momento acaba de concluir una reunión del Comité Municipal con los centros educativos involucrados, porque no son todos, es una cantidad de escuelas y liceos determinados, que están convocados para el jueves 11 de esta regional. Y entonces ellos nos explicaron de que los docentes de esos centros que están presentes aquí en el país están en disposición de asistir y además hemos garantizado que los docentes que están fuera del país, si su centro asiste, puedan entonces recibir su computadora, su lácteo. Además, que las otras seccionales también aprobaron que los docentes convocados asistan. Por lo tanto, acabamos de, estamos anunciando en este momento que hemos variado la posición, porque la posición de esta seccional era que no se asistiera. Debido a esa realidad entonces, estamos realmente permitiendo que se asista. Haciendo la advertencia al Ministerio de Educación de que no aceptaremos más convocatorias en los próximos años en lo que respecta al mes de julio y también plantear que esto sea abordado en el territorio nacional para evitar que cada vez más las vacaciones docentes puedan ser afectadas. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.